Tamara Gorro ha querido compartir un vídeo muy emotivo en su cuenta de Instagram. En esta ocasión el vídeo de la presentadora ha ido dedicado a sus mascotas. A este vídeo, Tamara ha añadido un comentario asegurando que desempeñan un papel muy importante y que no entienden que haya quien les abandone o los maltrate. Lo cierto es que esta cuarentena está sirviendo a la influencer para reflexionar acerca de muchos temas, aunque eso sí, también para vivir momentos divertidos, ahora acompañada también por su marido Ezequiel Garay.